Buenos días a toda la ciudadanía, muy contentos porque ya pudimos inaugurar la clínica veterinaria móvil el día miércoles aquí en este sector de la Primavera II y hemos atendido consultas miércoles y jueves, alrededor de 80 consultas para ver quiénes están aptos y quiénes no están aptos para entrar al quirófano. Hoy día viernes nos estamos dedicando solamente a hacer cirugías ya programadas de los gatitos y de los perritos y perritas que están aptos para la cirugía. También realizamos el día miércoles y jueves campañas de desprestación donde hemos atendido alrededor de 100 a 150 perritos animales por día. Han sido muchos porque también hemos enviado los animalitos que no han podido traer pero que sus dueños nos indicaron que tenían en su casita porque a veces hay perros de raza grande que son muy bravitos y para evitar problemas no los han traído. El día, la atención a partir de la otra semana va a ser igualmente barrio por barrio se va a atender los días lunes y martes consultas para programar las cirugías y las cirugías se las estarían realizando los días miércoles, jueves y viernes. Los días lunes y martes también se harían campañas de desprestación en el barrio correspondiente. ¿Quién tiene el cronograma de los barrios? Se maneja el cronograma de los barrios a nivel de comunicación, del departamento de comunicación quienes van a estar informando a través de las redes sociales de Machar Alcaldía la fecha y las horas en los barrios en que se van a estar asistiendo. ¿La siguiente semana dónde van a estar? La siguiente semana vamos a estar en Puerto Bolívar, como le comentaba, en el Amazonas 2, en el barrio Amazonas 2. Por lo tanto, a los vecinos de Amazonas 2 que estén pendientes, los de Amazonas 2 que estén pendientes para que puedan ir el día lunes a coger la cita médica y poder descartar o poder decir si sus mascotas están aptas para cirugía.